La Universidad de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán se prepara para asegurar la recolección de información sobre las formas de tenencia y adquisición de propiedad en las regiones autónomas, identificando las diferentes categorías de tenencia de tierra y sus mecanismos de adquisición. Al frente del estudio está un equipo interdisciplinario de expertices y cuya misión es identificar además el proceso para la formalización de cada una de las formas de tenencia en la Costa Caribe de Nicaragua y los actores que intervienen en el mismo a fin de maximizar la seguridad jurídica y facilitar la toma de decisión de inversión. El estudio nace como una iniciativa de Pro Nicaragua, que es una entidad especializada en la promoción y atracción de inversión extranjera directa. Y dentro de su plan de trabajo está la formulación de una estrategia de promoción de inversión extranjera directa en la Costa Caribe de Nicaragua. Esta es la primera vez que se realiza un estudio de este tipo con este perfil en la Costa Caribe de Nicaragua y qué mejor que lo haga la Universidad Huracán, creo que es la universidad más representativa de nuestra región con una visión integral de lo que nosotros tenemos en nuestra región. Asimismo, explicó que la investigación tiene como punto de partida la Ley de Autonomía, Ley 28 y la Ley 445, Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas, condición que lo hace integral. Este es un estudio que básicamente apunta a señalar o tal vez desmitificar ese sentimiento que existe que en la Costa Caribe es un desorden en lo que se refiere a la tenencia de la propiedad de la tierra. Yo diría que más bien estamos mejor organizados que el resto del país, porque tenemos siempre nuestro gobierno central, tenemos los gobiernos municipales y además de eso, integramos a la comunidad con los gobiernos territoriales. El equipo de trabajo coordinado por el maestro Marco Williamson, director del Instituto de Recursos Naturales y Medio Ambiente IREMA desde Huracán, finalizó esta semana una sesión preparatoria que les permitió definir prioridades desde la planificación, el diseño de los instrumentos para la recolección de datos, el cronograma para iniciar el trabajo de campo y la selección de municipios representativos. Desde dos perspectivas. Uno, que haya experiencias pasadas o posibilidades potenciales de inversión extranjera directa o inversión privada nacional, por un lado. Y por otro lado, queremos incluir todas las formas de tenencia que existen. La propiedad comunal que se va legalizando en los territorios indígenas. Existen también tenencias, digamos, de tipo formal, respaldados con documentos públicos, títulos de dominio, títulos reales. Pero tenemos la impresión que prevalece un tipo de tenencia que es más informal, donde están los títulos supletorios y lo que normalmente denominamos papelitos. O sea, hay transacciones entre personas donde no media un documento público, sino que son transacciones respaldadas en la confianza y el reconocimiento que tienen esas personas dentro de la comunidad donde residen. Gracias. 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 Gracias.